La crisis del agua en Azuero Debieron pasar 11 días para que las autoridades de salud emitieran una nueva orden y anunciaran que el suministro de agua de las plantas que se abastecen del río La Villa es apta para el consumo humano. Sin embargo, sus residentes sienten desconfianza. Hay quienes aseguran que esperarán varios días para comenzar a beberla. Quizás ya del lunes en adelante podamos consumir esa agua. Todavía estamos consumiendo la que nos traen de Veragua de Santiago y a los clientes no le estamos dando agua de eso. Yo no confío. ¿Hasta qué día va a esperar? Yo esperaría como, si acaso, seis meses. Hay temor y eso es comprensible, dijo la exdirectora de Ancón y ambientalista Alida Espadafora. La sociedad se siente apartada, se siente aislada. Creo que es importante tomarla en cuenta, precisamente para reducir los niveles de desconfianza. Mientras que el director del SINAPROC, José Donderis, reiteró a la población que el agua ya puede consumirse y utilizarse sin que tenga efectos dañinos en la salud de la población. A todo momento el agua es 100% potable, segura, pueden ingerirla. 100.000 residentes en la región de Azuero pueden volver a beber el agua que toman de las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro del río La Villa, tras detectarse que estaba contaminada con restos de atracina y vinaza. Aunque ya se levantó la restricción, las autoridades encargadas continuarán con el monitoreo en el río La Villa. Elizabeth Albeo Miranda, TVN Noticias. Bueno, así terminó esta crisis, pero todavía hay muchísimo que comprender para poder mejorar. Por ello nos acompañan Emilio Sempris de ANAM, el viceministro Miguel Mayo, y también el especialista en higiene ambiental José Espino. Como estamos viendo, Emilio, la gente sigue desconfiando, a pesar de que ya se dijo, el agua es apta para beber. Sí, en efecto, ayer se hizo el anuncio oficial de que el agua es apta para beber. Ahora entramos en un proceso de construcción de confianza, asegurar que la Autoridad Nacional del Ambiente implementa los compromisos que ha asumido, incluyendo el establecimiento de un comité de cuenca para todo el río La Villa. Este comité va a incluir a personas de la sociedad civil, a representantes del gobierno, a representantes del sector privado, y en el marco de ese comité se van a estar tomando las medidas para garantizar la salud del río. Importante porque los moradores decían sentirse apartados de la solución y por ende todavía desconfiaban de lo que pasó. De parte del Ministerio de Salud, ¿qué respuesta podemos esperar y qué medidas a futuro para que esto no se repita? Bueno, ante todo, solidarizarme con la población. Realmente puedo entender su desconfianza, pero el comité interdisciplinario creo que responsablemente se puso la medida de restricción ante los niveles elevados de atracina en el agua del río La Villa y el agua que salía de la potabilizadora. Sin embargo, los diferentes laboratorios que se han utilizado ya hemos tenido dos muestras de cada uno de ellos que indican que los niveles de atracina ya están por debajo del máximo, digamos, necesario, o no necesario, sino permitido para poder beber. Y le decimos a la población con toda confianza, pueden beber el agua procedente de estas potabilizadoras que son nutridas por el río La Villa. Nosotros, además de esto, como ya se han comentado en varios programas, se ha formado un comité para poder y querer monitorear, no sólo con atracina, sino con algunos otros tóxicos que se usan en la agroindustria panameña, y no sólo del río La Villa, sino los otros ríos, y más que nada las potabilizadoras, y tener un monitoreo constante de estos tóxicos, digamos, para poder mantener a la población informada de la calidad de agua que están recibiendo. Señor Espino, cuéntanos un poco del tipo de tóxicos y de las cosas de las que debe estar atenta la población para estar al tanto de la calidad de agua que está tomando. Bueno, como se mencionó, la atracina no es el único plaguicida que se está usando en el área, la población debe estar atenta en caso de cualquier cambio físico que puedan observar en el río, sin embargo, los niveles de plaguicidas hay que monitorearlos químicamente. Como mencionó el viceministro, es muy importante una red de monitoreo en el río para poder detectar los niveles de cualquier plaguicida antes que lleguen a la potabilizadora. En el año 2008 ya existía dicha red en un número de cuencas y de ríos, esa red no está funcionando actualmente, y pienso que lo más importante es volver a monitorear las cuencas para tratar de evitar, prevenir que estas cosas vuelvan a ocurrir. Todo lo que se dijo sobre la atracina y los efectos en la salud es cierto, se la vinculó incluso con cáncer y hubo una alarma en la población bastante fuera de lo común. Bueno, hay estudios y estudios, hay algunos que son concluyentes, yo como técnico me tengo que basar en lo que es concluyente. Lo que es concluyente es que no produce cáncer, eso es lo que dicen los estudios toxicológicos. Dicen que todavía se están haciendo estudios, sin embargo, cuando dicen que no es concluyente, quiere decir que no han encontrado nada que indique eso. Lo que sí produce la atracina son efectos hormonales en el cuerpo, y eso ya está documentado, y eso puede afectar, entre otras cosas, el proceso reproductivo. Ahora, hago constar, para poder tener efectos a corto plazo, las concentraciones tendrían que ser bastante altas. Estamos hablando... Más o menos como las que se tuvieron durante esta crisis, mucho más altas. Muchísimo más altas. Los estudios de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, hablan de niveles agudos de 298 partes por billón en un día. O sea, nosotros estábamos hablando, si recuerdo bien, de unas 40 partes por billón aproximadamente. Estoy hablando del agua del río, ¿no? No la parte potable. Potabilizada. La parte potable, lo que ellos recomiendan son 3 partes por billón máximo. ¿Cómo califica usted las medidas que tomaron las autoridades aquí representadas durante esta crisis? ¿Exageradas? ¿Necesarias? Necesarias. Pienso que la prioridad es salvaguardar la salud de la población. Inmediatamente se detecta en niveles de atracina o de cualquier otro tóxico, porque quiero volver a decir que no es el único tóxico que puede llegar al agua, ¿no? En este caso era ese. Pues se debe dar alarma inmediatamente. Sin embargo, como dije, recuerden que estos valores son valores a largo plazo. No es que si yo hoy me tomo un vaso de agua con 3 partes por billón, mañana voy a estar enfermo. Eso no sucede de esa manera. Lo que no sabemos es quizás por cuánto tiempo eso pudo estar así. Por eso es que se necesita un monitoreo continuo. Escuché que se estaba haciendo dos veces al año. Eso no es suficiente. No es suficiente. Vamos a hablar ahora en el siguiente bloque con Emilio Sempris sobre esa red de monitoreo de cuencas que tenía Anam. ¿Qué pasó con esa red? ¿Y qué pasó con el monitoreo también de las potabilizadoras? Porque la idea de tenerlos a ustedes tres aquí es no solamente que los medios cumplamos con informar durante la crisis, sino también con hacer la reflexión después de la crisis. Y por eso estamos aquí. Usted siga en el radar. Seguimos con este tema. Seguimos en radar hablando de la reciente crisis con el agua en Azuero. Y hablábamos hace un momento, el señor Espino nos mencionaba de un monitoreo que se hacía en el año 2008 a las cuencas de los ríos. ¿Qué ha pasado con eso, señor Sempris? En efecto, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Japonesa de Cooperación, y con presupuesto de la Autoridad del Ambiente, se había iniciado un monitoreo de 38 cuencas del país. Era una iniciativa muy incipiente y que si se hubiera mantenido, quizás hubiéramos estado en un nivel mucho más avanzado de conocimiento sobre la salud de nuestros ríos. Hemos llegado a la Autoridad Nacional del Ambiente y hemos encontrado que este sistema de monitoreo no existe. Hay algunos trabajos tratando de rescatar los últimos fragmentos de esta propuesta de red. Entonces, nos corresponde restablecer este sistema de monitoreo y vamos a hacerlo iniciando en la cuenca del río La Villa. Este sistema de monitoreo que proponemos va a incluir no solo colecta in situ de las muestras, sino también monitoreo satelital, utilizando algunas tecnologías que ya ampliamente son utilizadas en otras latitudes y además la participación de la ciudadanía. Ustedes acaban de asumir el cargo en la ANAM. ¿Por qué cree usted que se dejó de monitorear los ríos? ¿Habrá sido una cuestión de presupuesto? ¿Qué información tienen ustedes de la vieja administración de la ANAM? ¿Por qué se dejó de monitorear algo tan básico para la salud y el medio ambiente? Sí, es una pregunta interesante. Todo país como Panamá está interesado en caminar hacia el desarrollo y se entiende que caminar hacia el desarrollo implica no solamente impulsar el desarrollo económico, sino también una integridad ambiental y además equidad social. Entonces, hemos notado una merma significativa en el presupuesto. Un personal con ansia de trabajar, pero sin los recursos para llevar sus actividades adelante y nos corresponde ahora en esta administración llevar a los niveles ambientales que corresponde a este país. Hace falta presupuesto, hace falta personal. Tienen un reto muy grande porque se ha descuidado definitivamente el medio ambiente. Señor Viceministro, usted escuchó a los habitantes de Azuero. Ellos tienen todavía temor de beber el agua. Ustedes son el Ministerio de Salud, que tienen que garantizar la salud de las personas. Su mensaje. Bueno, precisamente la idea nuestra es tratar de disminuir el pánico en la población. Lo primero que tengo que decir es que realmente los estudios en humanos no han demostrado una toxicidad alta de la atracina. Como ya comentó el licenciado Espino y creo que se ha mencionado en algunos otros programas televisivos, este tóxico puede producir problemas a nivel hormonal. Lo que más se ha visto realmente es que consumo crónico y niveles más altos de lo que hemos tenido y lo que ha consumido la población de Azuero, ha habido, digamos, niños que han crecido poco intrauteros. O sea, nosotros llamamos niños de bajo peso al nacer. Pero repito, los niveles que la población o a los cuales la población ha estado expuesta son niveles, a pesar de estar por encima de lo recomendado, son niveles todavía que no llegan a los niveles tóxicos con los cuales se han hecho estas conclusiones en los estudios. Así que le pido, por favor, a la población de Azuero que tengan confianza, que consuman el agua de estas potabilizadoras que son nutridas por el río La Villa, que ya los niveles están por debajo de tres partes por billón, inclusive de dos partes por billón, que es lo aceptado por Panamá y que el agua es completamente potable, se puede consumir y que le prometemos de parte de esta comisión interinstitucional, incluida ANAM, incluido el Ministerio de Salud, incluido el MIDA y el IDAM, por supuesto, vamos a empezar el monitoreo continuo, no solo en el río La Villa, porque también dirán las otras poblaciones que no han sido expuestas o porque no conocemos este problema, en otros lugares, también vamos a monitorear tanto el río como el agua que sale de la potabilizadora, que al final es el agua que consume el panameño. Muy importante, señor Espino, usted hablaba de varios herbicidas y yo leía que la tracina está prohibida su uso o restringido su uso en otros países. Esto es cierto y mi pregunta es, ¿hay que revisar las normas que regulan el uso de herbicidas en Panamá? Bueno, para contestar la primera pregunta, la tracina está restringida, restringida significa que tiene ciertas normas que hay que seguir en Estados Unidos, sin embargo se usa ampliamente, en Estados Unidos es uno de los herbicidas que más se utiliza, igual en Panamá, en la Comunidad Europea hay algunos países que sí la tienen prohibida, otros también lo tienen restringido. Y bueno, para entender un poco mejor este asunto de los plaguicidas, antes se decía que el DDT no ha causado ningún problema, hoy está completamente prohibido y sabemos que no se debe usar. Entonces uno, a medida que van pasando los años, vamos cada vez aprendiendo más de los diferentes efectos. Entonces, no te podría decir si en un futuro resulta que... ¿Van a hallar que la tracina era más...? Que la tracina, posiblemente, posiblemente no. Siempre las empresas fabricantes de estos productos están buscando productos que sean menos nocivos hacia las personas y hacia el ambiente, porque no podemos dejar de lado el asunto ambiental. Sí, la tracina tiene niveles de toxicidad para los seres humanos, como ya ampliamente se ha dicho, sin embargo, también para el ecosistema, para los peces, para las algas que están en el río y todo lo demás. Entonces, el problema con estos herbicidas que son persistentes, significa que pueden permanecer por un periodo bastante extenso en el medio ambiente y pueden entonces causar algunos problemas. En relación a las legislaciones, pues, creo que Panamá se ha mantenido bastante al día con todos los plaguicidas. Aquí se han ido prohibiendo los famosos, lo que llaman los 12 sucios, que ya no son 12, ahora son más, no sé ni cuántos son ya. Y a medida que se está obteniendo información de otros países, se van prohibiendo. Sin embargo, este es un proceso continuo. En mi opinión, creo que en ese sentido vamos bien, en relación a poder darle un seguimiento a estos plaguicidas. Creo que donde tendríamos que reforzar más es en la fiscalización en campo. Porque, sí, te lo puedo vender y te lo puedo restringir, pero ¿quién está asegurándose que se está aplicando correctamente, que se está educando al agricultor? Bueno, aparte, eso tiene que ir combinado con una serie de medidas, como por ejemplo los bosques galería, antes, a los lados de los ríos, para controlar un poco las escorrentías, etc. Entonces, es un problema un poquito más complejo que simple y sencillamente decir, bueno, de ahora en adelante ya no vamos a traer a tracina, porque el herbicida se va a tener que seguir aplicando. Claro. Tendrá otro nombre. Lo que tenemos que evitar, entonces, es que llegue al río. Muy interesante. Bueno, definitivamente vamos a ahondar en el tema de cómo se está controlando y también en el tema de cuál es la responsabilidad de la empresa. Ya sabemos que el Ministerio Público formuló cargos, incluso los directivos tienen impedimento de salida del país. Me parece que esto es algo casi sin precedentes en el tema ambiental. Seguimos hablando de mucho más de este problema de azuero, de esta crisis que ya se solucionó, pero que nos deja muchísimas lecciones como país en radar.